Y dudamos mucho de que llegue a publicarse porque no se ha hecho nunca. Lo que está bastante claro, me gustaría maquitar, es que una vez más el ayuntamiento, la comarca, perdón, ha sido moneda de cambio para el ayuntamiento de Caste. Esto está completamente claro. Con cinco concejales el Partido Socialista lo tenía muy difícil. Y no podemos decir que pasó porque no estábamos allí, pero sospechamos y tenemos suficientes elementos de juicio para sospechar que precisamente las conversaciones que pudimos tener tanto el Partido Popular, porque con el compromiso por Caste, el Parc no llegó a negociar nunca. Han utilizado precisamente esa posibilidad de una moción de censura para conseguir la comarca. Esto no es la primera vez que se hace. Ya estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados en Caspe y mucho desde 2003 a esos pactos chunta par PSOE que se han venido realizando, incluso contra las listas que han ganado las elecciones. Y no tiene por qué sorprendernos. Nos puede doler, pero no sorprender.